Trabaja Si vos te pones a laburar, me agarras muchas cosas. Si no te pones a laburar, no me agarras nada. Empezamos así, hace un microemprendimiento, hace limpieza. No, no está en la esquina parada o así. No, si vos tenés que ir a laburar, tenés que agarrar la cabeza. Si ellos son los que tienen la oportunidad o que trabajen, que te ganen la plata y la mente. Con la Lucilic primero comienzo conociendo a la Luciérnaga. Cuando vino uno de los chicos aquí a ofrecer el servicio para la limpieza de las vidrieras, bueno, no lo dudé, ¿no? Ahora, yo creo que ustedes se ganan todo eso, ¿no? Se lo ganan con la actitud que tienen, ¿no? Con esta actitud de emprendedora, de meterle para adelante, de tener siempre iniciativas, de estar creando cosas. Estamos en Pugleón y Belgrano y ya viste acá que te podías vender 10 por día, ponele. La gente acá ya te comentaba que no tenía plata, que estaba todo mal. Era la época de los saqueos también. Pero le seguíamos metiendo. Tipo 2 de la tarde hasta las 5 más o menos. Bueno, no hay nada en ese semáforo. Y nos poníamos a leer. Bueno, acá empecé a leer Nietzsche. Me enseñó más que nada a comprobar cosas de la misma vida, ¿no? No solamente de él. Él en sus libros dice, por ejemplo, que de nada sirve lo que él escribe si uno no lo palpita en la vida, no lo siente, no lo vive, no lo experimenta. Y bueno, Lucilic fue un claro ejemplo de todo lo que leí de él. Me entratiene muy mucho que locos piensen que yo tengo que ser protagonista de mi vida, que tengo derecho a una verdad. Y bueno, una de las cosas lindas que yo me invento para partir de Nietzsche es que el derecho más, el derecho que nadie nos puede prohibir, el derecho a equivocarnos y que de ahí salen cosas muy grandes de cada uno. Estábamos todos laburando cada uno para cada uno, así ya individual y... Cuando fuimos a Carlos Paz una vuelta, se nos dio la idea de... Bueno, estábamos en carpa, así, los cuatro en la misma y... La onda era compartir lo que hacíamos. Nos propusimos, qué sé yo, quedó limpiado en vidrio, uno vendía revistas. Cuando vendía las revistas, salía uno que estaba limpiando y se ponía a limpiar el que había vendido. Y eso estaba bueno. Y después de la noche, veníamos acá y contábamos la moneda y la repartíamos por igual para los tres. Y ahí fue la primera idea de cooperativa que todo es. Esta institución es el Sindicato Único de la Publicidad. Una vez nos comentó de que estaban estos chicos ex-luciérnagas que ya habían formado una cooperativa, que estaban creciendo y necesitaban un lugar para hacer sus actividades. Nosotros nos pusimos rechocho de poder dar una mano a estos chicos que nos vimos emprendedores con muchas ganas de crecer y están funcionando acá, en una oficina donde tienen su computador, organizan todo su trabajo, vienen a la mañana temprano, salen a trabajar, después vuelven. No es solamente los sindicatos, hay en el aspecto social, hay muchas cosas por hacer. Cuando se acercan estos chicos y nos cuentan que ellos vienen de una situación de extrema pobreza, que son, como se dice, expulsados por la sociedad, digamos. Bueno, lo menos que puede hacer uno es solidarizarse con esto que hacen ellos y darle la mano, digamos, en lo que podemos, que es prestarle una oficina, que no es más que eso. Se portan bien. No, bueno, ellos vienen de una práctica diferente a la nuestra. Yo lo que entiendo es eso. Entonces, su forma de comportarse, capaz que no sea la misma que tenga uno, pero son diferentes, no es que sean mejor o peor, es la práctica que los chicos de la LUCB tienen. La LUCB surge en la casa nueva. O sea, se buscaba hacer otra cosa aparte que limpiar la llavista. Que con el trabajo de la llavista ya no... A medida que uno va creciendo o que tiene familia, son más responsabilidad y los ingresos por ahí siguen siendo los mismos. Eso nos hizo pensar bastante, reflexionar. ¿Qué haríamos para el futuro nuestro? Una vuelta nos juntamos con los pibes a hacer una encuesta en la LUCIERNA. Estábamos con Juan Pablo, con el Lala, con Jamiro. Y de ahí sale una pequeña chispa de lo que era una empresa de limpieza. Que era algo para lo que no se necesitaba de estudio, que mal, que mal. O sea, te relacionabas con eso. Y ese día fuimos como a 53 comercios más o menos. Y 33 dijeron que sí. Por la radio me enteré que había unos chicos que tenían ganas de trabajar y escuchándolo a un señor Arias. Bueno, llamé por teléfono y dije que estaba interesada en contratar a estos niños a ver de qué se trataba y cómo trabajaban. Les dije que lo primero y principal era el cumplimiento y la buena realización de la tarea. Y a partir de ahí podemos empezar a hablar ya de precios y de más historias. Estamos acá en el colegio José María Paz. Acá terminé el colegio y yo acá egresé en un acelerado. Fui escolte de la bandera de este colegio. Que fue un gran orgullo y una buena meta para mí. Y ahora estamos por entrar a limpiar porque como han tenido una buena relación con la directora y ella sabía del proyecto que estaba haciendo, esto de formar una cooperativa de limpieza. Y bueno, lo han contratado para limpiar el colegio. En breve les vamos a mostrar lo que es limpiar un colegio. Acá. Bueno, acá fue a donde me egresé el año pasado. Y fui a donde terminé en el colegio. Ahí vine como tres años seguidos todas las noches. Venía a uno de esos cursos que después fue cambiando uno al otro. Y bueno, el UCB como que va compensando eso. O sea, intenta más adelante e integrar a pibes que sean vendedores o pibes que estén trabajando en la calle. Yo también lo miraba como un puente a la yadita que en el sentido de que no siempre iba a estar vendiendo a los yaditas y que en algún momento iba a tener que dejar de vender a los yaditas. Antes te diría que sí, sí volvería a vender y pensaba en un tiempo así que ya acá no iba a poder salir o que de la ambición de querer tener plata todos los días o la costumbre de tener plata todos los días no iba a poder dejarla. Ahora no, no volvería porque sería, pienso que hay muchas otras más cosas para hacer con la edad que tengo y creo que la yadita sería para otros chicos que le hacen falta abrir su mente. Y ahora con ganas quisiera ayudarla y por ella la peleo hasta el fin. Por ella luchan hasta que me muera y por ella no me quiero morir. Tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. La práctica misma la fue definiendo como una experiencia de transición. Los chicos mismos empezaron a plantear dentro de lo que ya era toda una institución, digamos, su necesidad de seguir creciendo. Entonces eso nos parece que es un signo de muchísima vitalidad, ¿no es cierto? No tener el deseo de quedar crónicos en un trabajo que es superador de subsistencia, pero que a la vez no reúne todas las condiciones que debería tener un trabajo para una persona adulta. Y bueno, hoy ya son tres microemprendimientos que están funcionando. Los chicos de lo civil, los chicos del lavadero, los chicos de la cooperativa de comidas. Antes quizás lo aprovechaban para ir individualmente y decir, bueno, necesito plata y pedirle un préstamo a una persona que conocían. Y ahora tienen otra mirada que no es esa mirada del beneficiario, sino que es esa mirada del actor. Aparte que era muy bueno esto, es decir, no fui para que me regalaran un uniforme. Te voy a canjear trabajo por uniforme, digamos. Esta idea también del trabajo, ¿no? De la dignidad a partir del trabajo de que merecemos esto porque nos ponemos a funcionar.